hola amigos como están yo soy Gio en esta ocasión les voy a enseñar a hacer pasta flexible es muy fácil de hacer muy económica y con esto podemos hacer miles de proyectos sin más por el momento vamos a comenzar los materiales que vamos a utilizar son sal harina y un poco de agua lo primero que vamos a hacer es poner 5 cucharadas de sal en el recipiente después vamos a agregar 10 cucharadas de harina después vamos a agregar un poquito de agua vamos a ir calculando para que la mezcla no quede ni aguada y empezamos a mezclar en mi caso nos falta un poquito más de agua vamos a agregarla y vamos a revolver muy bien hasta que no quede grudo siguiente paso es checar que la harina ya no se pegue ni en la cuchara ni en el recipiente esto quiere decir que ya está casi lista pero un poco más de harina en la mesa esparcimos un poco y después vamos colocando la harina para empezar a amasar y que todos los ingredientes queden perfectamente mezclados tenemos que seguir trabajando la masa hasta que veamos que ya no se nos pegan las manos esto quiere decir que ya no tiene exceso de agua ni que está seca cuando veamos que la pasta es uniforme vamos a dejarla reposar por 30 minutos en el refrigerador o en un lugar fresco por último vamos a guardarla en un recipiente sellado bueno amigos esto fue todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse dale like si les gustó este vídeo nos vemos en la próxima bye